¿Y sabes qué más? Muchas cartas tontas de los niños a Santa en el Polo Norte. Querido Santa, me traes una bici y un dulce. ¡No! Tu padre fue despedido. Y como si no tuviera suficiente presión en mi vida, mi hijo me pidió un estúpido muñeco. Al parecer un robot llamado Turboman. Es Turboman. Mi hijo también lo quiere. Es una conspiración, ¿en serio? ¿De veras? Hermano, ¿dónde vives? ¿No ves la televisión? Nos están invadiendo los ricos y poderosos cárteles del juguete. Se están haciendo millonarios al explotar a la clase trabajadora. A mí y a ti invierten billones de dólares en publicidad televisiva y se sientan y usan mensajes subliminares y enloquecen a nuestros muchachos. Y sé de qué hablo porque fui a la universidad por un semestre y estudié psicología, así que sí sé, sé lo que sucede aquí. Y luego se sientan y obligan a los niños a sentirse como basura si tú, el padre que trabajas de sola sombra repartiendo el correo para que le puedas dar para el gasto a una mujer que se ha acostado con todo el mundo, menos conmigo.